Súper feliz, la verdad que ver tanta gente contenta y disfrutando de un área que era súper necesaria nos llena, nos llena porque al final el esfuerzo que realizamos tantas personas para lograr esto pues nos dice que valió la pena y agradecido también con todos los que han colaborado y que nos han permitido avanzar mucho más rápido en una obra que de verdad el Distrito de Santa Cecilia lo requería y lo merecía ¿Se encontró las explicativas de lo que se le dio a la población de 10 días? Sí, porque eso es parte importante en el desarrollo de un proyecto de este tipo lo que hay acá es lo que al final de cuentas de alguna forma logramos identificar con el diálogo ciudadano que hicimos, con niños, jóvenes, vecinos de la comunidad desde los colores, desde la cancha, el kiosco cada uno de los detalles que hay acá fueron propuestos por los vecinos del Distrito entonces también yo sé que los distritos están viendo reflejado en este parque lo que ellos de alguna forma querían para su comunidad Y eso se llama el servicio, ¿verdad? que prácticamente casi no daban chance de inaugurarlo Sí, sí, sí estábamos construyendo y la gente ya venía y se sentaba pero bueno, yo sí les decía tanto a la empresa constructora como a los encargados de que para eso era y que comprendiéramos de que había mucha ansiedad de los vecinos y de la comunidad para usarlo así que nosotros también felices y contentos de que al final un proyecto como este llene una gran necesidad en niños, jóvenes, en los adultos de la comunidad ese es el fin para el cual trabajamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!